¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Ryder aquí con otro mapa para ustedes, este ya viene siendo el segundo mapa del día de hoy, así que si no has visto el primero, pues pásate por el canal e ahí lo encontrarás. Bueno, este es el mapa que se llama Gladiador Arena, es un PvP que está bastante bueno, está convertido de PC, espero que les guste, ya saben el link de descarga en la descripción, comenten, like si quieres más mapas, yo soy Ryder, los dejo con el video y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.